El ejército decomisó arsenal bélico supuestamente destinado para alias Huacho en la zona de frontera en territorio colombiano. Mientras en San Lorenzo, Esmeraldas, las Fuerzas Armadas evitaron la detonación de un artefacto explosivo. El equipo de patrulla ecuatoriano encontró enterrado una caneca en cuyo interior estaba el explosivo listo para ser activado. La bomba de fabricación casera fue localizada cerca de la carretera de segundo orden que une San Lorenzo con la comunidad de Corriente Larga. Los expertos lograron la desactivación de la carga. Mientras al otro lado de la frontera una llamada alertaba equipos de inteligencia militar cuya base está en Tumaco, desde donde se coordina acciones contra el denominado terrorista del sur alias Huacho. La presencia de una pareja, un hombre y una mujer de 17 años que transportaba un arsenal bélico entre el armamento, cuatro fusiles. 45 minas antipersona, 40 kilos de explosivo anfo, cuatro fusiles, cuatro pistolas, 22 proveedores, granadas de mano y material de comunicación. El arsenal fue localizado en la línea de frontera al frente del sector en lado ecuatoriano conocido como el PAN. El gobierno de Ecuador y Colombia ofrecen una recompensa de 230 mil dólares por información que lleva a su captura. Este material se le encuentran a unas comisiones específicas precisamente de esa organización de Huacho. De su parte la policía colombiana informó que encontró en la zona de Nariño una bomba preparada supuestamente por alias Huacho y sus hombres, que buscaba afectar una caravana integrada por militares y policías. Estos elementos, según las investigaciones y según nuestro servicio de inteligencia, pertenece al frente Oliver Sinistero. También en la frontera con Ecuador un soldado colombiano falleció luego de pisar el campo minado. El incidente ocurrió en la zona rural del departamento de Nariño. En la zona donde dominque al mes Huacho, otra acción delincuencial imperdonable que se suma a su currículum. Mientras a través de un comunicado la embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar al departamento de Nariño por los hechos de inseguridad que se han reportado en la frontera con Ecuador. Contarían con informes que advierten de una amenaza de secuestros continuos, informó Iván Casamen.